Ya mira, Inge, con razón no oigo bien gacho acá Esa pareja, por ley, Gaby, la primera pareja que vemos Se gana un disco, un disco, una playera Y a la mujer, un beso en la boca Pase por su premio, ¿qué prefiere de los tres? A ver Inge, por ahí, la voz de la guitarra Sí, sí, sí ¿Te parece el de la banda de ayer? Sí, sí, sí Ok, 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 sí, sí A ver, chocó una de banda Allá Inge, vamos a darle un fuerte aplauso al ingeniero A los ingenieros de audio que están haciendo su mejor labor Ahí está Inge, muchas gracias Tú te mereces un beso en la frente Vamos a regalar un disco a la persona que venga rápidamente Ya sea por aquí, por la escalera Que nos diga cómo se llama el siguiente tema ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!